Hola, soy Mónica Sanz, soy miembro del Comité de Comunicación de la Asociación de Empresarias y Profesionales y quería presentaros nuestra cuarta edición de las conversaciones que tenemos entre nosotras, entre las asociadas. Tenemos hoy aquí a Alicia García con nosotras, que también es miembro de la asociación y queremos contaros un poco por qué hemos llegado a la asociación y qué es lo que encontramos en ella. Si quieres contarme un poquito cómo descubriste la asociación. Yo conocí la asociación a través de María José Mainar, que me hablaba con entusiasmo de AEP, entonces decidí acudir a un evento y allí conocí a las asociadas y la verdad es que me parecieron unas personas con unas historias personales, una calidad humana, la pluralidad que me llamó mucho la atención y decidí asociarme. Vi que era una asociación de calidad y seria. Pues en mi caso fue por cuestiones de trabajo. Me aconsejaron que me asociara porque me hablaron de la asociación como una organización que hacía muchos eventos, que se movía mucho, que podía ser muy interesante profesionalmente. Y bueno, pues fui a un evento también, me asocié y me encantó. Desde el primer momento me acogieron con los brazos abiertos, me han ayudado en muchísimas cosas todas estas mujeres maravillosas y la verdad es que casi a nivel personal sacas más que a nivel profesional al final porque la verdad es que es una maravilla. Pues estamos en esta vienda tan bonita que tiene un montón de cosas interesantes y me llama un poco la atención que ¿cuánto tiempo llevas teniendo tu propio negocio? Pues llevo 26 años, tenemos dos tiendas de comercio de joyería y regalos y además tenemos una página web, originalshop.com Muy bien, muy bien, interesante. Qué emprendedoras las valencianas, me gusta. Sí, 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 mucho, mucho. Muy bien, porque se ve que hay cosas de todo el mundo. Sí, 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 nos gusta mucho viajar, tratar de localizar siempre lo mejor, lo más original, siempre dándole ese toque artístico. Pues yo soy psicóloga, aunque me he dedicado toda mi vida a trabajar en recursos humanos, a trabajar en las empresas, en el área de personal y la mayor parte de mi experiencia es haciendo entrevistas de trabajo. Entonces es algo que me gusta muchísimo, he tenido oportunidad de conocer gente encantadora y maravillosa y sobre todo también de poder ayudar a gente que realmente necesitaba una mano y lo hago porque me lo han hecho a mí, a mí me han ayudado también a través de todo este juego de las entrevistas. Es un trabajo muy bonito trabajar con personal, con recursos humanos. En 26 años, llevando tu propia empresa, me imagino que habrás tenido algunas experiencias muy interesantes, sobre todo trabajando con gente, teniendo tus propios empleados y teniendo que luchar por sacar tu empresa adelante. ¿Tienes alguna experiencia así que te gustaría compartir? Yo estoy convencida que en el futuro la solidaridad formará parte de las empresas, no como algo obligatorio, sino como una necesidad, pero convencidísima. Y además nosotros alguna vez hemos hecho algún proyecto solidario porque la gente piensa con los proyectos solidarios como algo muy grande, como por ejemplo montar un hospital en el Congo. No, eso no es. O sea, cualquier pequeña empresa puede tener su pequeño proyecto solidario. ¿Tú te imaginas si todas las empresas del mundo tuvieran sus proyectos solidarios? El mundo sería fabuloso, funcionaría mucho mejor. Y eso es en clave femenina. Eso desde luego lo tenemos que introducir las mujeres. Estoy convencidísima. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pues mira, precisamente hablando de solidaridad, la asociación ahora mismo tiene un comité de solidaridad que se está dedicando a ayudar a colectivos desfavorecidos. O sea que es verdad que hay muchas cosas por hacer. Mónica, ¿podrías decirme en tres palabras qué es lo que te ha aportado la asociación? Solidaridad, apoyo y fuerza. Muchísima fuerza. ¿Lo notas cuando estamos todas las mujeres juntas? ¿Y a ti? ¿Qué te aporta? En tres palabras. A mí el afán de superación. Y cuando salgo de cualquier reunión salgo con las pilas puestas para una buena temporada. Muy bien. Claro que sí. Bueno Alicia, pues mira, una de las cosas que más me gusta a mí de la asociación es poder conocer gente nueva e interesante. Así que me alegro muchísimo de haber venido hoy, de haberte conocido, de haber visto tu negocio. Esto es muy impresionante. Y bueno, a ver si nos vemos, que nos vamos a ver. Pronto, pronto nos vamos a ver. Pronto en cualquier otro evento. Venga, encantada. Me encantado igualmente.